Bueno, ya estoy preparada para la rutina de hoy, pero antes quiero contarles cuándo debemos tomar arginina forte, porque nos ayuda y tiene muchísimos beneficios para la salud. Les cuento que puede ser ingerida en el día con las diferentes comidas, pero se recomienda concentrar la dosis en dos importantes momentos. Antes de entrenar, los deportistas suelen tomarla como parte de un suplemento pre-entrenamiento, ya que mejora el rendimiento físico, incrementa la resistencia muscular y antes de dormir, nos ayuda a estimular la recuperación corporal y regenera tejidos dañados, además que elimina toxinas del cuerpo. Ya lo saben, arginina forte trae muchísimos beneficios para nuestra salud. Ahora sí, acompáñenme por favor, en este hermoso miércoles nos ponemos pilas pues, y quiero saludar a nuestro instructor que hoy nos acompaña, Steven Serrato. Buenos días, bienvenido a pilas pues. Él, Steven, es instructor, como les decía, y va a ayudarnos a la rutina, Steven. Hoy nos vamos a enfocar en un área que a las mujeres a veces nos cuesta un poco trabajarla. Y bueno, ahorita los ejercicios que vamos a hacer les van a ayudar mucho para lo que es quemar esas llantitas, que a muchos nos incomodan, y a fortalecer el abdomen también. Es una rutina de abdomen que todos debemos de hacerla. ¿Por qué es importante entrenar el abdomen? El abdomen es uno de los músculos que nos ayuda a estabilizarnos. Hay personas que padecen de lumbalgia o diferentes problemas de espalda, y lo que es fortalecer el abdomen ayuda a prevenir todos esos problemas de espalda y a también lucir bastante bien. ¿Cuál es la clave secreta, Steven, para marcar el abdomen? Eso... ¿Hay alguna clave, una fórmula? Como no, y es trabajarlo de dos a tres veces por semana, y siempre también lo más importante en la cocina, tener una dieta balanceada, una dieta que nos ayude también a mantenerlos saludables, como no, y pues no hay más secreto para eso. ¿Escucharon eso? También, complementando el ejercicio, o mejor dicho, la comida es como lo principal, y lo complementamos luego de una buena alimentación con la rutina. Ahora, necesitamos un mat, y si no tiene, usted puede poner ahí en su casa una toalla o algo que le ayude, ¿verdad? Ahora sí, Steven, vamos a hacer la rutina de abdomen. Esta la podemos hacer todos, ¿verdad? En casa, en cualquier momento, ahí rapidito, y entrenamos abdomen. ¿Cuáles son los ejercicios? Sí, listo, vamos a empezar con el primer ejercicio, acostados desde el suelo, aquí, y lo que vamos a hacer es intentar, o sea, elevar las manos como que queremos tocar el techo. Aquí, elevamos, contraemos un segundo, y bajamos despacio. Subimos, un segundo, y bajamos despacio. Y ahí nos quedamos, y sentimos realmente la presión en el abdomen. Exacto, y es un ejercicio que se puede hacer desde principiantes, avanzados, cualquier tipo de persona que quiera entrenar el abdomen. La mayoría de los ejercicios, digamos, de este ejercicio en particular, Steven, ¿qué parte del abdomen se está trabajando? Porque sí tenemos diferentes áreas, ¿verdad? Sí. Y según el ejercicio se trabaja cada área. Aquí trabajamos lo que es la parte superior del abdomen, la parte que nos ayuda ya sea a cargarnos o a que nos ayuda a no irnos hacia el frente en sí, y toda la parte superior, lo que son los obvíos también, los cerratos, nos ayuda a trabajar. ¿Esto se hace por repeticiones o por tiempo? Por tiempo. Yo trabajo a través de circuitos, en especial el abdomen, para mantener tiempo en tensión y así estimularlo lo mejor posible. Se puede trabajar este ejercicio de 30 a 40 segundos, y durante un minuto descansar 10 segundos para que después pasemos al siguiente. Pero hay que cumplir con los tiempos para que sea efectiva la rutina. Sí, exacto. ¿Cuál es el siguiente ejercicio? Bueno, el siguiente ejercicio es una plancha abdominal que nos ayuda a fortalecer toda el área del abdomen, también los hombros, y a fortalecer el core en general. Que tener un core fuerte es indispensable para las personas que entrenamos, y también, como no, para las personas que ya sea trabajan en construcción o diferentes trabajos en los que se cargan bastante. No, de hecho, las mamás, por ejemplo, que tienen que cargar a los niños, este ejercicio no solamente ayuda a que estéticamente el abdomen se vea bien, sino que a fortalecernos y estar preparadas para cargar a los niños, cargar la pañalera, llevar las bolsas. Exacto. Todas las actividades que hacemos en casa implica la movilidad de nuestro cuerpo y en ciertas áreas donde se recarga más. Así que me gustó eso porque lo ponemos en práctica en nuestro día a día. Listo, apoyamos los antebrazos aquí y estiramos. Aquí es importante que tengamos un pelín la cadera hacia adentro para contraer todo el abdomen, ni muy abajo ni muy arriba. En la zona media ahí, apretando el abdomen, tiramos todo el aire intraabdominal para que se apriete lo más posible y ahí sintamos todo el estímulo en el abdomen. Ok, este es uno de los ejercicios más, digamos, populares a la hora de entrenar el abdomen, ¿verdad? Porque además de la fuerza que se requiere, es la agilidad y que también siento que trabajamos un poco los brazos, las piernas, en fin, se trabaja pues todo el cuerpo. Sí, hay variantes, como no, está esta variante en la que tocamos aquí, pa, aquí. Ya, pero este es como un nivel más avanzadito. Exacto, para una persona más avanzada y así trabajamos lo que es el aquí, el hombro izquierdo, apoyándolo completamente, aquí el hombro derecho, apoyándolo completamente. Perfecto, y bueno, siempre me gusta darles opciones a la gente, Steven, en cuanto a la variación del ejercicio, porque sí se requiere un poquito ya de como un nivel, digamos que ya usted no sea tan, tan nuevo en el ejercicio, pero para quienes son un poquito nuevos, ¿cómo podemos hacer esta plancha? Estas variantes se pueden trabajar desde aquí, de rodillas, solo estiramos el abdomen acá y aguantamos lo más posible. Si son personas principiantes, eso cae bien, tanto como para principiantes o avanzados también, hay muchas personas que trabajan lo que son las planchas con peso, con peso desde la espalda, entonces es bastante bueno. Bueno, ya llevamos ahí dos ejercicios, vamos a hacer un tercero. Vamos a meter otra variante de plancha, pero esta vez con los brazos completamente estirados y algo más dinámico, aquí y llevamos hacia adentro la pierna, perdón, aquí, vamos, aquí. Vamos a ver, me voy a colocar bien en esta posición para que todos podamos hacer el ejercicio, aquí, Steven, ya estoy lista, ahora sí, entonces, brazos estirados, piernas también y vamos haciendo esta flexión. Sí, para personas más avanzadas podemos hacerlo lo que es más rápido, aquí, pero si es un principiante acá, despacio. O, bueno, es importante también que usted no tenga ninguna complicación, digamos, de salud o algo que le impida hacer este ejercicio, ¿verdad? Siempre es bueno, por eso, seguir las recomendaciones de un entrenador personal, de alguien experto que los guíe en la rutina y así usted pueda obtener resultados que desea según sus objetivos, ¿verdad? Exacto, siempre del conocimiento, consultar con un instructor, ya sea o con una persona que sepa bastante de entrenamiento siempre es importante, así provenimos lesiones y la mayoría pérdida de tiempo, porque a veces vamos a entrenar a gimnasio y pues no sabemos qué hacer. Ser eficientes con el tiempo, con los resultados, porque obviamente todos queremos estar saludables y vernos bien. Bien, Steven, muchísimas gracias, si ustedes quieren más información de rutinas y obviamente una asesoría personalizada, pueden seguir a Steven Cerrato a través de sus redes sociales que están apareciendo justamente en pantalla. Gracias, Steven, realmente qué bonito se siente el poder hacer ejercicio, moverse y sentirse saludable. Esto fue PILAS PUES. ¡Gracias!